En estos cuatro días de incendio se ha operado en el incendio denominado Turumayo con 40 efectivos del SAR del sur, 35 efectivos del grupo Brashat, 18 efectivos del grupo Caballeros de Fuego, 7 efectivos del grupo Lobo, 4 de Guardianes de Sama y 3 del grupo Gris de Reacción Inmediata a Emergencias Psicológicas. Dar a conocer a la población de que se ha operado de acuerdo al sistema de comando de incidentes bolivianos haciendo presencia en la parte logística, en la parte de coordinación, en la parte estratégica y nuestra experticia que es la parte de incendios forestales. Es decir que la totalidad del personal desplegado como área de riesgos, bomberos, voluntarios, forestales son 107 personal que se ha destruido en unos cuatro días, teniendo el día de ayer ya la sufocación y liquidación total en la cual se ha operado en coordinación con las instituciones. ¿En qué partes? En la parte central de Turumay, donde se instaló el campamento base y se desplegaron también personal del SAR al rincón de La Victoria, llegando hasta proteger la caja de agua de Lazareto. ¿Se ha sido personal de vigilancia o no? Claro que sí, se quedan cuadrillas de vigilancia de algunos grupos voluntarios en coordinación con los comunarios de la zona.